¡Hola que tal amigos de Guayaquil, Ecuador! Este video es muy especial, quise hacer este video amigos en agradecimiento a cada habitante de esta maravillosa ciudad Porque ustedes año con año han seguido pidiendo mi presencia en este lugar tan hermoso al cual yo amo Y estoy muy contento de anunciarles que estamos haciendo negociaciones para poder regresar a su país, a su ciudad en 2018 Esperen sorpresas en este maravilloso festival llamado Anicón en la hermosa ciudad de Guayaquil Se les va a anunciar próximamente a los invitados para que haya música, diversión, alegría, convivencia Y mucho agradecimiento de parte mutua porque más que solo un artista con sus fans he llegado a sentir su amistad verdadera Estoy muy feliz y muy honrado de regresar a su hermosa ciudad en 2018 Prepárense porque les vamos a dar grandes noticias Les mando un abrazo fuerte mi gente de Guayaquil Y les recuerdo que si ustedes lo desean, ¡el poder nuestro es! El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball